A partir de ahí se ha planteado un partido muy distinto, donde quizás el Mérida ha mostrado los mejores recursos y nosotros por unas razones o por otras nos ha vuelto a faltar capacidad, capacidad a todo nivel, a nivel de equipo, a nivel individual y está claro que el rival por los atacantes que tiene te exigía tener recursos y nosotros hoy no los hemos tenido. Es verdad que hemos tenido todo tipo de complicaciones para afrontar el partido, también en el transcurso de él, pero está claro que aún teniendo en cuenta todo eso hay que mostrar más de lo que hemos hecho nosotros. A las que ya se traían de los centrales y demás, marca que era el 45, marca que era el 6, un poco complicado. Y después del gol que hemos marcado, parece como si se hubiera parado el partido. Sí, porque vamos a ver, nosotros con los jugadores que teníamos, tenemos que plantear el partido a través de la posición de balón e intentar que llegásemos con ventaja arriba. Creo que sinceramente eso lo hemos conseguido una vez a través de la salida de balón y el balón ha llegado bien por fuera para buscar centro y remate. Eso era lo que buscamos y lo que se nos estaba dando bien en los últimos partidos. El llegar era volando bien arriba, creo que nuestra ventaja estaba en eso. Si le jugamos directo al Mérida creo que íbamos a tener muy pocas opciones. En el tramo final del partido lo hemos hecho con dos delanteros, pero ellos defienden muy bien porque tienen gente muy alta. Y a lo que comenta, pues así, nos ha marcado en el final de la primera y en el comienzo de la segunda. Si ya de por sí nos cuesta hacer gol, se ha puesto con el máximo de complicación el partido. Hemos sido capaces de remontar, pero luego todo se nos ha hecho una pared. Se trataba ya con los dos delanteros de entregar el balón con ventaja por fuera para centrarla bien y hemos sido hasta incapaces de sacar buenos centros. Es más, creo que el único centro bueno que hemos sacado ha terminado en gol. Está claro que la faceta que tenemos que mejorar, pues hoy hay que insistir en eso y decir que... Y confirma que estamos siendo un equipo que está riñendo a un nivel muy bajo en lo que hacemos con balón, que genera pocas ocasiones de gol y que defensivamente si no estamos entonados, pues nos pasa factura. Bueno, el trastor frente a la ansiedad o el trastor frente a la ansiedad o el trastor frente a la depresión y tal, es la pasada que hay que hacer una de la cor, ¿no? No ganamos en la ansiedad si no ganamos en manos. Sí, es así, hay que saber manejar eso. En el tiempo que llevo aquí, pues nos hemos beneficiado mucho, casi siempre, de situaciones favorables en cuanto a que las dinámicas han sido generalmente buenas. Ahora, pues, toca hacer frente a la situación y sacar lo mejor de nosotros. Entiendo que tantos cambios de posición, porque hemos tenido incluso que hacer la previa de partido, una prueba con Toni Medina, nos ha tenido que pedir el cambio en el descanso, Santi ha jugado a Mermao, Melchor ha jugado lateral izquierdo, muchos cambios de posición nos han ayudado y creo que al final, pues, eso también ha provocado que el equipo, pues, fuera tan impreciso, ¿no? Tan, tan falto de capacidad, pero hay que saber manejar eso. Todavía estamos a unos puntos de distancia de descenso, llevamos una dinámica muy mala y hay que romperla, hay que romperla y cambiar eso. Y en ese sentido, yo sé que, pues, dejado caer, que, bueno, eso lo tiene que ver, que hace daño. Yo creo que hay un periodo tradicional, como se ha muerto, como hace daño y tal, pero al final, vuelve a ser esa pescadilla, ¿no? Cuanto más tardemos, más ese fantasma va a seguir... Lo entiendo, pero es que no se puede evitar eso. Yo entiendo que los comentarios que va a haber en la calle son exactos, ya está muy igual que hace dos años, porque la dinámica que llevamos es muy parecida en cuanto a puntos y en cuanto a este tramo del campeonato, y eso, y dice, no, pues, vamos a quitar eso, eso no se puede quitar, eso va a estar ahí. Nosotros, pues, trabajar más y mejor y ser capaces de cambiar los resultados. La parte buena es la ventaja esa que, que verá cada vez menos, ganar un partido te da mucho respiro. Sí, hoy, además, era un día clave, ¿no? Yo creo que sí, seguramente, si entramos hoy, después de haber ganado el partido, pues, estaríamos hablando de que ha estado muy cerquita de la salvación. Afortunadamente, por clasificación, dentro de lo malo que estamos, pues, estamos por delante de muchos de esos equipos que están en la parte de abajo, pero está claro que hay que despertar, hay que mejorar y es lo que tenemos que hacer, porque de fuera, ya lo hemos hablado ahí, sabemos lo que nos va a llegar, porque es normal, porque la dinámica se parece mucho a aquello. ¿Qué nos queda? Pues, ser muy fuertes de coco y trabajar más que nunca. ¿Y qué se le dice al equipo ahora, después de las cinco o seis semanas que el equipo no gana, hoy ha marcado, pero termina de encontrarse? Hoy quizás no es el mejor día, yo simplemente los he saludado, tanto el presidente como el directivo han entrado y le han dado un mensaje de ánimo, cosa que agradezco, pero no creo que sea día de decir nada. Mañana llegaremos aquí para entrenar y será momento ya, con un poquito más de tranquilidad, para hacer un análisis más frío. Pero, en definitiva, es lo que te digo, Álvaro, lo que queda es cambiarlo a través del trabajo, mejorar cada uno de nuestros rendimientos, mejorar yo al equipo a nivel colectivo, que también tengo que hacerlo, y recuperar también a la mucha gente que tenemos fuera, que, lógicamente, es un caso muy claro, porque son muchas las bajas y muchos jugadores que han cambiado de demarcación. Que ya el equipo venía en una dinámica mala antes de eso, también es verdad, pero creo que también contribuye que podamos tener a más jugadores en su demarcación. Gracias.